Una docente de la institución educativa 2390 de Chancay expresó su malestar por la mala atención que recibió en la sede del UGEL número 10. Vengo a recoger mi talón de cheque, en otras palabras, mi boleta de pago del mes de febrero y tengo entendido que ya están entregando a los directores, pero me manifiesta el personal que trabaja en planilla de que solo le están haciendo entrega la boleta de pago a los directores. Existe un oficio donde ordenan que solamente los directores pueden tener la potestad de recoger los talones de cheque para posteriormente entregar a su personal, pero da la casualidad porque en la ley no priva que todo trabajador tiene derecho a su boleta de pago. Entonces por esa razón yo me identifico con mi DNI, le vengo a solicitar que me entreguen y me prohíben, no me entregan. He tenido que subir al segundo piso a hablar con la secretaria del director del UGEL y reclamarle de la manera más fuerte, porque en realidad si yo le hablo humildemente, cuando uno es humilde, creo que a uno lo pasean por un lado y otro lado, me dicen, vaya a hablar con el administrador, yo le digo, yo no tengo que hablar con ninguna persona más, voy a hablar con el director del UGEL que ordena, según él ha ordenado un oficio que prohíbe que los directores nada más pueden recoger la boleta de pago y que prohíbe que los profesores recojan su boleta de pago, le digo, que me demuestre con documento. Entonces me entrega ese documento y yo lo voy a denunciar. Cuando le manifesté así, recién salió el administrador y me dice que le ordena a la secretaria del director del UGEL que por favor baje y que me entreguen la boleta de pago. O sea, quiere decir que aquí se hace lo que ellos quieren, lo que ellos se les antoja. Ante tanta exigencia a los trabajadores del UGEL número 10, la docente por fin pudo acceder a su boleta de pago luego de haber reclamado algo que según ella por derecho le corresponde. Porque en realidad, si esto estuviera marchando muy bien de acuerdo a ley y recuerdo a los reglamentos que ellos manejan no debería de ser así porque todo trabajador tiene derecho a su boleta de pago y no le pueden privar porque claro, con la consideración que tiene que identificarse con su documento de identidad original, que es el de ley. ¿Qué le parece a usted la atención que brindan acá en el UGEL? Bueno, en esta oportunidad mal, porque he tenido que reclamar fuertemente, hacerle bulla a la secretaria del director del UGEL para hablar con el director del UGEL, caso contrario no me he entregado mi boleta de pago. ¡Gracias!